Música 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 todo puero para hacer los artesanos acá en Gualeguaychú lleno de gente semana santa por eso te decía que esa es la que yo no estoy porque está en la ropa la becetera, la celulada la becetera, la becetera tranquilo mirá que bueno que está que trabajo que tiene muy bueno ¿como te llamás? Daniel un montón tratan de hacer eso 37 días esto va para una competencia seguramente mirá la mesita porque también es reclutada a mano son piezas únicas mirá que bueno te felicito la verdad una maravilla muy amable ¿vos sos de acá Daniel? de acá de Gualeguaychú ¿esto es para una competencia me decís? sí la idea por ahí como hay varios eventos de competencia de artesanales a nivel nacional bueno este lo preparé hace un tiempo pero no para competir también tengo jugado lo hago y por ahí cuaja claro entonces me invitan y lo presento a algunos trabajos la verdad muy lindo este tuvo el primer premio en la feria internacional de Córdoba el año pasado mirá que bueno en la feria internacional el feriar tuvo el primer premio en cuero reputado es una sola pieza hecha a mano mirá que nivel muy bueno te felicito hoy muchas gracias Daniel y amable saludito nos seguimos por acá gracias más gente trabajos artesanales pulseritas todos los tipos modelos acá tenemos uno pintando un aerosol ahí está la costanera acá cosas de madera con imanes cinturones y peluches bueno de todo cinturones cinturones varios acueros cinturones varios acueros carteras están acá acá está recorrido con una una un una 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 otra otra ¡Vamos! Todo tipo de muñecas Toda la feria artesanal No sé lo que es Cortina, creo Anillos, pulceras, dijes ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete!